...pararse en la calle. Yo nací en una iglesia especial de banca celeste de piso de madera, tremendamente especial, donde se alababa a Cristo. Fui formada no para ser un artista, sino que para adorar su nombre. Diga conmigo. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder, y a su iglesia Jesús visitaba. ¿Dónde está mi pequeña iglesia? La alabanza, y en el mismo instante su poder caía. ¿Cuántos creen que ese poder está aquí en esta noche? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, un Dios grande, fuerte y poderoso. Denle un aplauso al Rey de gloria, al que vive, reina, pastor de nuestra salva, dice la Biblia, el que está aquí en esta noche, y a su nombre. Él no recibe órdenes, no es mandado. Él mismo es quien manda y hace como él quiere. Él es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Dios no tiene sustitutos, ni es fiador, no debe nada a nadie, no es cobrador. Él es soberano y no se equivoca en nada. La sala del gran universo es escritorio de él, no existen filas para hablar con él. Atiende a todo el mundo sin hora, hasta o malas. Ese es mi Dios, que conoce al ser humano por dentro y por fuera. Ese es mi Dios, el sol pierde su luz delante de su gloria. Ese es mi Dios, no se vende, no se rinde, él es superior. El futuro de la ciencia, él ya lo domina. Y de la medicina, él es profesor. Dígalo, no está de aniversario, porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría, es alumna de él. No usa calendario, no necesita secretario a la agenda, sus planes no dependen del consejo de seres humanos. Toda honra y toda gloria sea nada él. Dígalo, para él, por él, con él, solo ve, aquí o en cualquier lugar, quien manda el todo a ser. Ese es mi Dios, que conoce al ser humano por dentro y por fuera. Ese es mi Dios, el sol pierde su luz delante de su gloria. Ese es mi Dios, no se vende, no se rinde, él es superior. El futuro de la ciencia, él ya lo domina. Y de la medicina, él es profesor. Dígalo, no está de aniversario, porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría, es alumna de él. No usa calendario, no necesita secretario al agendar sus planes. Esto depende del consejo de seres humanos, toda honra y toda gloria sea nada él. Dígalo, para él, por él, con él, solo ve, aquí o en cualquier lugar, quien manda en todo es él. Dígalo, para él, por él, por él, solo ve, aquí o en cualquier lugar, quien manda en todo es él. Levante su mano y dígalo, ese es mi Dios. Faltaba todo, había un poco de aceite en una vasita dentro de la casa. Faltaba paz, y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda así, el pueblo así hablaba. Era un día martes, después de un culto, la pastora Elizabeth Durán, junto a su esposo, el pastor Yuri, llegaban a su casa. Ella se metió en la cama. Luego vino él y le dice, Elizabeth, no olvides que te quiero mucho. Dios te bendiga. Sintió un golpe fuerte en su espalda. Esta historia la he contado por años. Ella se dio vuelta y le dice, Yuri, ¿por qué me despiertas? Allí se cumplió lo que dice la palabra. En medio de la vida está la muerte. Allí su esposo murió. Después de un culto de un día martes, un culto como cualquier día, muchos de ustedes pueden pensar, hoy estoy aquí, estamos cantando con los hermanos. Pero el día de mañana no nos pertenece. Ni a usted ni a mí. La vi a aquella mujer, quedó con tres hijos. La vi ponerse en pie. El cajón estaba allí en la iglesia. Dijo Jehová, Dios, Jehová, que tú, sea su nombre bendito en honor a ella. Traduje esta letra con mucho amor, sin imaginar que bendeciría a miles de mujeres, no solo en mi nación, sino también afuera. Por la gracia de Dios, han pasado nueve, ocho, casi nueve años. Dios le ha devuelto la risa a aquella viuda porque él es un Dios perfecto. Denle un aplauso al Rey de Gloria. ¿Cuántos tienen un Dios perfecto? Y él está aquí en esta noche. Ahora sí, faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasita dentro de la casa Faltaba paz Y quien miraba en la cocina y alaba mi alma, Jesús Mira, mi vasita Faltaba un amigo Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban Y ellos así, la gente siempre va a hablar Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos Y ella llora Gracias por ver el video 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 Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que Donde no había nada Aquellos que cobraban Ahora pagarán El granero vacío Está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios Cuanto dicen Dios está obrando en mi vida Dios está obrando en mi vida En honor a las iglesias pentecostales Amores de nuestra nación Denle un aplauso al rey de gloria Denle un aplauso al rey de gloria Los que predican por las plazas Las calles de nuestra nación Aleluya Aquellos que eran Pituperiados Y azotados Hasta con los rebenques Y escúcheme bien Orina también Soportaron Para que usted y yo Hoy día Estemos aquí Si Me gusta ser clara Porque hubo gente Que pagó un precio Iglesia Para que hoy día Usted y yo Levantemos nuestras manos En lugares públicos En plazas De nuestra nación Denle un aplauso Al rey que vive Hoy de cielo Señor Muy dentro De mi vida Y no puedo dejar De sentirte otra vez Mientras tenga yo vida Porque grande Es el poder Que rebosa en mi Corazón Y valor Y con él me haces fe Que no vuelva a caer Tú me cuidas Señor Mi alma se alabas En el precio Apagate En el amor Por mi un día Con tus aire Lavaste Con tus llagas Juras de misericordia ¿Cómo he de pensar En querer Resortar Si tú me guías Porque eres mi razón Es por eso Es por eso Que hoy Te quiero decir Moral Y la Moral Amare Reconozco Reconozco Que tu amor Que tu amor Garantiza Mi alma Y alzame Y alzame Y alzame Y alzame Y alzame Me compraste Señor Con la sangre La sangre Hay poder Aquí está el poder De su sangre Levante Levante su voz Y dígalo Grande precio Amare Con tu amor Por mi un día Amare Mis queridos Amare Amare Ay, perdona, si tú me guías Por eso, el da Dios mora Vivir, mirándoles mi alma Que al alma yo voy Hay sueño de Dios sobre tu vida Hay sueño de Dios sobre tu vida Hay sueño de Dios sobre tu vida Hay sueño de Dios sobre tus hijos Hay sueño de Dios sobre tu casa No desista, no pare nunca de creer Los sueños de Dios por más que el diablo haya hecho Aleluya, hasta lo imposible El Dios del cielo dice los sueños de Dios Nunca, nunca, nunca mueren Y a su nombre Sin intentar matar tus sueños Sofocar tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva Fiery, perdió la visión No desistas, no pares de creer Los sueños de Dios jamás, jamás morirán No desistas, no pares de luchar No pares de adorar, nunca Levanta tus ojos y ve Dios está restaurando tus sueños Y tu misión Él restaura Levanta tus sueños de Dios Levanta su mano Levanta tu mano al cielo Crealo Recibe la cuna Recibe mi alma Si no te lo sabía Yo tengo que estar Yo me voy sin mi casa Recibe la cuna Recibe la unción, poderoso eres Unción de osadiar, unción de conquista Unción de multiplicación Yo no conozco tu nombre, no conozco como usted vino Yo vine con un grupo de hermanos, de personas con necesidad igual que yo Pero hay uno aquí que conoce tu vida, que conoce tu intimidad Que conoce lo que ni tu esposa sabe, él lo conoce, escúchelo Si intentar matar tus sueños, sofocar tu corazón Hay uno que ha querido destruirte, si lanzaron a usted en una cuelva Y herido, perdió la visión No desistas, no pares de creer, créalo Los sueños de Dios jamás morirán No desistas, no pares de luchar No pares de adorar Levanta tus ojos Y ve, ya está saliendo el sol Ya está rayando el alma sobre tu prueba Oh, yo siento a Cristo aquí Y tu visión Él restaura los sueños Levante su mano y diga Recibe la cura Recibe la cura Él está aquí Recibe la cura Recibe la cura Recibe la cura Unción de obscuridad Unción de conquista Unción de... Hay poder en su sangre Hay poder en su sangre Recibe la cura Y si mueve tu mano, Jehová Saná, libertad, restante Mi alma y alcalá Cuántas veces desde niña Vi la mano de Satanás sobre mi vida De cuántas violaciones Dios me libró De cuántas depresiones Dios me libró En lo más lindo que a una mujer le pueda suceder Allí el diablo me dañó Y no tengo rencores con nadie Porque el que me sotuvo era Cristo Y yo no lo veía Y pasaron los años y yo sigue sosteniéndome Era abril del año pasado Yo toda ensangrentada Perdiendo a mi segundo hijo No tenía palabras Ni siquiera para orar Porque ni el más espiritual en el momento de la jueva Puedo decirlo Dios Duele el alma Duele el alma Duele el alma Como a muchos de los que han venido aquí hoy día A glorificar el nombre del eterno Del Dios Todopoderoso A recibir una gota de sangre Sobre nuestras almas En ese quirófano Yo estaba cantando Hoy estoy aquí Señor Hay muchos que quieren verte destruido A mí también Hay muchos que quieren que usted no vaya al culto Y que no cante Yo también Así que no se haga Porque usted no es el único Todos aquí Hemos vivido experiencias difíciles Yo creo que ni me imagino lo que usted ha vivido Yo siento al Señor aquí Y allí va Cristo peleando al frente suyo Y aquí hoy día están los valientes Hoy estoy aquí que lo escuche Satanás Hoy estoy aquí que lo escuche el diablo Hoy estoy aquí que se estremezca el infierno Aquí están los lavados Aquí están, aleluya, los escogidos Aquí están los que van al cielo Aquí están los que escucharán la trompeta sonar Y volarán, dice la Biblia De nada sirvió Decir que no tenía futuro Que era una más en el montón Y que a ningún lugar yo llegaría De nada sirvió Lucharon en contra de mi vida Cerraron todas las sedidas Me miraron de lejos solo para ver Lo que yo haría, sabe Es que el enemigo se olvidó Que yo sirvo a un Dios Que se levanta del trono Por causa de un gemido Dice que él atiende a los humildes Me persiguieron sin razón Causaron mal sobre mí Mas se olvidaron de un pequeño detalle Que Dios estaba conmigo Yo vi enemigos luchando Luchando, luchando No sirve de nada No sirve de nada Luchar contra los ungidos No sirve de nada Dios abre un camino en medio de la tribulación Y él está aquí en esta noche Puede inventar Puede hablar de mí lo que usted quiera No sirve de nada Yo voy a mantener mi fe Y Dios me hará un campeón Dígalo Nadie me va a parar Nací para vencer Si alguien me va a abandonar Dios me va a recoger Todavía hay sorpresas que vienen allí En las manos del Señor Si intentan perseguir Yo voy a continuar Yo venceré cantándola Así para adorar Van a oír la noticia Que sobreviví Y si me intentaron parar Con todo lo que sufrí Hoy estoy aquí Nadie puede impedir De recibir hoy mi victoria Pues fue Dios que me escogió Y escribió también mi historia Que el enemigo quiera o no quiera Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Mi alma te alaba El enemigo hasta pensó Que ya me había destruido Le gritó a todo el mundo Que él me había vencido Escúchelo Quien tenga dudas Solo crea y espere Quien está vivo Solo crea y vea Es Jehová que por ti pelea Y hoy usted está aquí Hoy estoy aquí Levante su mano Nadie puede impedir De recibir hoy mi victoria Y victoria para tu vida En esta noche Pues fue Dios que me escogió Y escribió también tu historia Y el enemigo quiera o no quiera Hoy usted está aquí Hoy estoy aquí Mi alma te alaba El enemigo hasta pensó Que ya me había destruido Le gritó a todo el mundo Que él me había vencido Levante su mano al cielo Más para vergüenza del infierno Hoy estoy aquí Hoy usted está aquí Hoy estamos aquí De nada sirvió Dígale al diablo De nada sirvió A vergüenza a Satanás Con un aleluya Allí donde usted está A vergüenza al diablo Allí donde usted está Quiero confesarle algo Ya estoy terminando Por años Yo he sido La niñita De las poblaciones Ah malo que grita Que canta No sabe Si hubiese ido A alguna academia Quizá hubiera salido Algo bueno Si alguna vez A mi no hubiera estudiado Pero la verdad Que no canta mucho Y yo ya lo sé Es como cuando usted Le dice a un peladito Uy que poquito pelo tiene El peladito ya lo sabe O le dice a un gordito Uy que gordito está El gordito ya lo sabe Entonces a mi nada nuevo Me han dicho El problema es que la gente Viene a decirlo con maldad Pero yo tengo una coraza Tan grande Del Espíritu Santo Y como yo no soy nadie Y quien me lo ha dicho Lo ha comentado Tampoco en nadie Pues la Biblia dice El que se cree Ser algo No siento nada A sí mismo Se engañe Y yo digo Señor Se está engañando Pues no buscas Adoradores En el Espíritu Y en verdad Y con lo poco O la nada que sé Yo quiero adorarte Era yo una niña Cuando venía A los altares A decir En mi aquí Señor No necesito inventar historias Pues el Espíritu Santo Es el que da testimonio Era yo una niña De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años Cuando Dios ministraba mi alma Alabado sea su nombre No le di mi gaja de mi tiempo Le di mi vida completa Al Salvador de este mundo Al que está aquí en esta noche Y hoy día hay una lucha Tan grande Escúcheme bien En el Espíritu Y se lo digo Pues la iglesia vive Tiempo decisivo La Biblia dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Y yo bendigo Las familias Los esposos Las esposas Los que hoy día Están aquí Porque está aprovechando Bien su tiempo Porque hoy día Sería mucho más fácil Estar en cualquier parte Que estar aquí Pasando un poquito de frío Escuchando una hermana Que grita mucho Aproveche bien su tiempo Porque los días son malos Y no vendrán tiempos mejores Sabe la confianza De la iglesia Del pueblo de Dios Es que el Señor Levanta bandera Con sus hijos Es que aunque estemos Oprimidos El Señor está conmigo Es que aunque yo No tenga nada El sustento Viene del cielo Es que aunque el médico Diga una mala noticia Tú tienes la última palabra Señor Es que aunque haya Aleluya Problema en mi casa El Señor es el que va a estar De abogado allí Poderoso es su nombre Ahora le vuelvo a repetir Cuantos quieren avergonzar A Satanás Estoy hablando al pueblo Al ejército Del Dios viviente A los que un día Volarán al cielo Avergüenza al diablo Con una aleluya allí Dígalo, dígalo Por su sangre Hoy tengo entrada Ante el trono Al diablo Se avergüenza Cuando te abre su boca Querido No deje que el diablo Le cierre la boca Levante su voz Y dígalo Yo te doy Gracias Gracias Señor Yo te doy Gracias Gracias Señor Aproveche bien su tiempo Aproveche bien su tiempo Mi Señor Jesús En un acto de fe Con la manito en alto Gracias a Dios Gracias a Dios Porque en este lugar Se pagan Señor Millones y millones Y millones de pesos Al mundo Pero hoy día Aquí este lugar Se ha santificado Y aquí está Tu presencia Y la Biblia dice Donde hubieran dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo Por más que hayan pasado Hombres y mujeres Famosos Mi Biblia dice Que el cielo y la tierra Pasará Los hombres pasarán Y su palabra Permanece para siempre Los adoradores En el Espíritu Dígalo Yo te doy Gracias Gracias Señor El Señor está cortando cadenas aquí El Señor está libertando aquí En el nombre de Jesús Gracias Gracias Sana Libertad Restaura Maestro Mueve tu mano Poderosa En el nombre de Jesús Transforma Llena Oh mi alma Me alaba Quiero obedecer Al Espíritu Santo Y declare victoria En el nombre de Jesús En esta noche Aleluya Metas en el fuego De Cristo Metas en la presencia Del Señor Allí donde Está Cristo Obrando No estoy hablando De religión Alguna Estoy hablando Del Dios De lo imposible Aleluya Estoy hablando De aquel Que dijo Parado Frente a una Cueva No te he dicho Que si crees No mire ninguna parte Para este minuto Aleluya Y mucha vida Que Dios trajo Aquí hoy día Y Él está rompiendo Cadenas Aquí hoy Cuántos creen Por las Vegas Que por las feiras Estuviemos Lo que Dios ale Que hayır note Que si crees Bue Que un milagro va a realizar Créalo, 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 créalo Profetizamos que la unción es Que hay gloria Que el mar Jehová está aquí Declaramos que un milagro va a acontecer Para la gloria de Cristo Y ordenamos Que el milagro de los demonios Ya unimos nuestra fe para ver Dios operar Declaramos que un milagro va a acontecer Créalo, está ligado, concordado Dios confirma, un milagro nos enseña Si usted es bendecido, se puede alegrar Que hay milagro aconteciendo aquí en este lugar Lo imposible Dios Por el poder En cuanto, usted va a ser renovado En cuanto al amado Solamente es Dios quien da Dígalo, en nombre de Jesús Por el poder de su nombre Ahora, 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 mi alma, en nombre de Jesús La dolencia sale El demonio cae El demonio cae Hay liberación La tristeza Fuego del Espíritu Santo Llena, glorificate Hombre, cáncer Cáncer, sida Homosexualismo Lesbianismo Toda opresión satánica En el nombre de Jesús Alabe su nombre Diga gloria Diga santo Diga Dios todopoderoso Diga aquí está el maestro Se ha desecha Toda obra de Satanás En esta noche Por el poder de su sangre Y por sus llagas Hemos sido curados Levante su voz Dios No rechaza oración Oración No deje que el diablo le hable al oído No lo permita Nunca vi un justo Sin respuesta O que da El sufrimiento Mi alma ya la va a robar Basta solamente esperar Lo que Dios Cuando él levanta sus manos Es hora de vencer Ojalá Dígalo Simplemente alaban Si estás llorando En la prueba Desde que el diablo alaba No importa Alaba Tu alabanza La escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Cortando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina conmigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria y voz Comienza a cantar Y alaba Dios Dígalo Alaba Aunque no tenga fuerza Aquí está el Dios de los milagros Aquí está el Dios de los milagros Alaba Cuando Dios Cuando él queda en silencio Es porque está trabajando Y alba te alaba Jesús Basta solamente esperar Gracias Jesús Gracias papá Gracias maestro Cuando él levanta su mano Porque hoy de aquí Saldrá el milagro Jesús Oh Los que van al cielo Si estás llorando Si estás llorando Alaba Si ahora me alaba Alaba Si tú no lo siento Alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Ambe Dios va al frente Abriendo caminos Cortando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche De vida Diga Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Alaba El que habita El abrigo Del altísimo Morará Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador Y de la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás seguro Escudo Y agarga Es su verdad No tendrás Temor Ni espanto Nocturno Ni de saeta Que muere de día Ni de pestilencia Que anda en la oscuridad Ni de mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegará Cuantos son un milagro Él sigue obrando milagros Él sigue obrando milagros Nunca lo dude Él sigue obrando milagros No hay oscuridad No hay oscuridad Que pudiese impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problema Que pueda impedir Las manos de Jesús Para ayudarme No hay oscuridad Que pudiese impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problema Que pueda impedir Las manos de Jesús Para ayudarme Habrá un milagro Dentro de mí Que me baja en tu piel Para hablar de vida Y ese río Que mata De la cruz A los pies de Jesús Habrá un milagro Dentro de mí Viene bajando Un río Para darle vida Y ese río Que emana De la cruz A los pies De Jesús De la cruz Aquello que parecía Imposible Él lo hizo Aquello que parecía No tener Aquello que parecía No tener salida Aquello que parecía Imposible Aquello que parecía No tener salida Aquello que parecía Ser mi muerte Pero Jesús Trabió mi suerte Soy un milagro Y estoy aquí Levante su mano Al cielo Y diga Úsame Dígalo Soy un milagro Dígalo Úsame Yo quiero servirte Gracias Cristo Úsame Soy tu imagen Úsame Yo quiero servirte Los milagros Levante su mano Y diga Aquello que parecía Imposible Aquello que parecía No tener salida Aquello que parecía Ser mi muerte Pero Jesús Pero Jesús Pero Jesús Cagió Mi suerte Soy un milagro Y estoy aquí Úsame Dígalo Aquello que parecía Imposible Aquello que parecía No tener salida Aquello que parecía Aquello que parecía Ser mi muerte Pero Jesús Cambió Mi suerte Soy un milagro Y estoy aquí Y estoy aquí El Señor es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Mi hermana El 23 de julio Con un cáncer terminal Dos años Y desde marzo Había estado postrada Todos sus años En el Señor Ay yo nunca había Experimentado esto No hay día Que yo no anhele Verla No hay día Que yo no extrañe Su voz Pero el que me sostiene Como se lo dije Hace un rato Se llama Cristo Dos años antes Dios trató Con mi vida Que el Señor La llevaba Y la iba a sacar De este mundo Le hablé A toda mi familia Ella estaba bien Entonces era increíble No se lo hablé Ni a ella Ni a su esposo Ni a su hija Pues era Dios El que tenía que hacerlo Ese día 23 de julio Y una Una sola santa Ella cerró sus ojos Y le dijo Mamá Me voy al cielo Me voy a caminar Por un jardín Mamá No llores Tenía esta alabanza En su pecho Cuando su espíritu Y su alma volaron Yo venía De Estados Unidos Y nos encontramos Seguramente en el cielo En el espíritu Pero un día La volveré a ver Si usted ha perdido El ser querido Y se ha ido Con Cristo No dude Que un día Lo veremos Hay ociendo Su poder Aquí y ahora No importa Lo que diga El médico No importa Lo que diga La gente No importa Lo que diga El brujo No importa Lo que diga La maldición No importa Lo que diga El tarot No importa Lo que diga El espiritista Aquí la última palabra La tiene Cristo Y con certeza Un día volaremos Al cielo De quien temeré Escribió el salmista Él es mi salvación Y mi fortaleza Viene del cielo Si soy loca Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Y ese poder Cambia Transforma Libertad En cárceles Hospitales En tu casa En tu vida Se lleva toda Hipocresía En esta noche Por el poder De su nombre Y la iglesia Dice Cuando dicen Gloria A su nombre Y los fieles Un día Volarán al cielo Sea fiel Sea fiel Sea fiel Dígalo El Señor Es de luz Y mi salvación De quien temeré Él es la fortaleza De mi vida Roca de salvación Levante su voz Al hombro Dígalo Su justicia Sobre mí No me canso De cantarla Sobre roca Dígalo Puso Mis pies Nunca le olvidé Mi cabeza Él levantó Mis enemigos Quizá nunca te diste cuenta Al avanzar A su nombre A su nombre Cantaré Él de sí Son los enemigos Dígalo Aunque creen Si no Acárate Contra mí Donde mira Mi corazón Estarás ahí Aunque guerra Se levante Santo Santo Es tu nombre Confiaré Mi alma Dígalo Si Confiaré En ti Estaré Confiado En ti Que le duelen Confiaré De la sangre De las manos Aunque ejército A cambie Contra mí No 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 te verás No te verás Mi corazón Tú estarás ahí Aunque guerra Se levante Aunque guerra Aunque toda Me lo vea Confiaré En ti Si Confiaré En ti Estaré Confiado En ti Cuando le alaban Cuando le glorifican Aquí donde la gente grita Al mundo O que griten El Salvador Al Creador Del cielo Y de la tierra Sanador De nuestras selvas El que se mueve En medio De su pueblo Escucha Señor La voz De mi labor En ti Confiaré Tu rostro Buscaré Dígale 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 Mi ayuda Señor Dios de mi salvación Él siempre te ha ayudado Al hombro Diga Su justicia Sobre mí Sobre roca Créalo Puso Mis pies Mi cabeza Él levantó Mis enemigos Ahuyentó Alabanza A su nombre A su nombre Hay victoria Sobre tu vida Aunque ejército Aunque ejército Acampé Contra mí No te verás Mi alma Estarás Mi alma A mí No te verás Te levanté Y aunque no Confiaré Estarás Confiaré en mí Confiaré en mí Confiaré en mí Estaré confiado en mi alma, te alabo el Rey, dígalo Aunque ejército, créalo contra mí, no, no, no te verás No te verás mi corazón, tú estarás ahí Aunque guerra se levante, aunque todo me rodeare Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Presentamos el gobierno, señor, el presidente Sebastián Piñera Los movimientos que hoy fueron contrarios, señor, a tu palabra Extiende tu mano de misericordia, antes que los alcance tu ira, Jehová Pelea por tu pueblo, alabanza al Rey que vive Aunque ejército, créame contra mí, no te verás mi corazón, tú estarás ahí Aunque guerra, dígalo, se levante, santo, aunque todos me rodeare Confiaré en ti, sí, confiaré en ti, mi alma, te alabo el Rey Estaré confiaré en ti En ti, última vez, dígalo Aunque Sí, última vez, dígalo, se levante, santo, aunque todo me rodeare Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiaré en ti Estaré confiado, levante su mano, en fe, levante su mano Aunque venga el diablo, el enemigo, la enfermedad, la prueba, el proceso Mi confianza está en Cristo En ti, creador del cielo y de la tierra ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! Y a su nombre Muchas gracias Dios le bendiga, gracias ¡Aleluya! 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 ¿Bien? ¡Aleluya! 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 Dios, prevene, queridos hermanos, cuando quieren seguir a la ciudad Y a la vez, para el pleno de su congregación Si seguimos Los pastores también lo han Por si acaso Quiero pedirle mi hermano Que tenemos un compromiso también Con la producción y también Con el que nos ha dejado Y aunque se vayan todos Partiendo de mediados acaso Quiero pedirles Que ustedes se puedan unir con el que está al lado Simplemente para despedirnos en oración ¿Estamos contentos? Agradecidos al Señor Si ustedes no lo saben Son de mi vida Él es el esposo de la Mara Nantes Agradecidos al amor de un Señor Y le aprovecho de decir Que al salir está toda La producción de nuestra Mara Nantes Y usted quiera adquirirla Va a ser una visión De esto también nosotros estamos Contribuidos